Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis hoy estoy otra vez con mi madre Y os voy a traer otra vez el tag de la serie, espero con ella Yo ya grabé uno que os lo dejaré por alguna esquina, así que sin añadir nada más comenzamos Primera pregunta, ¿cuál es tu serie de televisión favorita que actualmente se está emitiendo y por qué? La mía favorita actualmente ahora mismo, voy a decir E-Zombie, porque he empezado hace poco con ella Pero me ha encantado mucho, me ha enganchado, así que os la recomiendo totalmente, así que sería E-Zombie Yo no tengo ninguna, porque las únicas que veía eran sobrenatural o supernatural y hawaii Cinco, ¿no? Punto cero Y las veo por internet porque ahora mismo no puedo verla No las veo por internet No tengo ahora ninguna, ninguna que me ve la tele Dos, ¿qué serie te da vergüenza admitir que ves? No me da vergüenza admitir que veo ninguna serie, vamos No me da vergüenza de ver ninguna serie Yo es que como no veo ninguna Tres, ¿cuál es tu personaje favorito y por qué? De todas las series que hayas visto ¿Solo una? Sí Uff, fue un dilema muy grande Yo creo y sin duda que mi personaje favorito Es que como tiene tantas, pues por eso mismo Mira, voy a decir que mi personaje favorito de todas las series que veo es Sheldon Cooper Porque me siento identificada con Sheldon, así que Sheldon o Barney Stinson Así que chazos Vale Steve y Dean Steve, porque es tan guapo Porque me encanta la verdad, que me encanta ir por su tono la pintadora Y Dean Sin palabra Tres parejas favoritas de televisión, en plan shipeo Bestiel, obviamente Es que shipeo hasta JJ con Riz Eh, voy a decir Kodam, que es Kono y Adam de 5-0 Y voy a decir Mayor y Liz, o Lowell y Liz, me gusta con los dos Y yo no sé, es que... Estiel Sí, porque hombre, casi Dean, la verdad que es genial Pero ya está, ya no McDonough Bueno, va, también Veis, es que se los digo yo todos Bueno, Melinda y el buen horror del marido, ya está Eh, 5 ¿Qué serie de televisión te gustaría protagonizar? Pues yo ahora mismo tengo un dilema Yo en mi anterior vídeo creo que dije Supernatural, si no me equivoco O Hawái, Hawái dije que no porque había que correr, no Así que creo que voy a decir ahora mismo Team Wolf Me gustaría formar parte de la manada de Scott Y ayudarlos en lo que pudiese, así que Team Wolf Pues yo en Supernatural y en Hawái Claro Es como la niña, estar ahí ayudándoles y no sé Sí 6 ¿Con qué personaje te irías de fiesta? Yo creo que voy a decir Me gustaría irme de fiesta con Rabbit de Yzombie O con Barney Stinson Porque las fiestas son legendarias Yo es que a ver, sigo otra vez con lo mismo No sé, es que tampoco voy a tardar No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé A Kas lo deja que no entre Bueno, a Kas también, que Kas también es muy guay Y a mí me deja guay, me deja guay, me deja guay Que me molan Team sobre todo Con Steve Gabriano Gabriel y Team Y Team Y Team Y Team Mmm Pónico no, eh ¿Eh? ¿Y le falta medio que pon por nombre? Sobre 7 Serie de televisión antigua Favorita Antigua Quiero decir que ya no se imita actualmente en televisión Yo voy a volver a decir las dos de siempre Turno de guardia y el equipo A Bueno, yo es que madre mía antigua Uy, es que soy bastante vieja y antigua Pues veía también el equipo A Malgiver Pero bueno, es que embrujadas también la veía y la verdad que me gustaba, o sea que va el equipo A y embrujadas 8 ¿Eres tan friki que te has puesto alguna vez la sintonía de televisión de tono de llamada? Sí He tenido la de Hawái y he tenido alguna más de alguna serie, así que sí Sí, porque me gustan Tiene actualmente la de Supernatural, así que sí Porque me gusta Porque mis solitas me las mí, porque si no, no sé cuándo me llaman a mí No me llaman a du Más que a mí 9 ¿Ya has forrado la carpeta con fotos de tus series? Sí Bueno, y ahí no hay ahora fotos de las series, pero sí Hace años, años, años Sí, hombre, cuando salían los de Superboy y todo eso, madre mía 10 ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por una serie? Bueno, como no voy a ir a la convención de Supernatural de Hawái Voy a decir que quedarme despierta viendo capítulos Quedarme sin dormir, va, toda la noche Este ha sido el vídeo de hoy, dejadme abajo en los comentarios vuestras respuestas Para saber si estáis de acuerdo con nosotras en alguna O si no, que seguramente que no Pero decidmelo abajo en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 empezamos acá.